Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pachataroc. Les saluda Mika. Les traigo una nueva lectura, chicos. Recuerden que esta lectura no es personal, es colectiva. Es decir, no a todos les va a resonar, solo un grupo determinado. Recuerden también que esta lectura es atemporal, no tiene fecha ni tiempo de caducidad y que resuena para todos los signos. Si te resuena, la tomas, si no la sueltas, la dejas volar, la dejas fluir para que el universo se encargue de esas energías. A aquellas personitas nuevas que están acá, les invito a suscribirse. Activen la campanita de notificaciones y regálenme un me gusta. Vamos a ver qué mensajes nos entregan las cartas el día de hoy para mi colectiva. Vamos a ver qué mensajitos nos entregan las cartas el día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver, chicos, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué mensajitos nos entregan las cartas el día de hoy para mi colectiva hermoso? Recuerden, chicos, que esta lectura es colectiva, no es personal, es decir, no a todos les va a resonar. Solo un grupo determinado. Si aún no formas parte de esa comunidad, te invito a suscribirte. Activa la campanita de notificaciones y regálame un me gusta. La carta del diablo. Alguien se ha comportado de una forma incorrecta. Una persona que ha realizado rituales satánicos y que muchas personas de su entorno y del tuyo lo sabían, mi querida y mi colectiva. Yo siento que estamos hablando de una expareja, alguien que quería en todo momento que se haga su voluntad. Una persona muy traicionera. Te mandó muchos ataques energéticos porque quería sabotearte la vida por celos, por envidia, por rabia. Es una persona mala. Esta persona, aparte de tu pasado, todo lo resuelve con brujería. Es una persona que en algún momento formó parte de tu entorno sentimental. Mi colectiva, este hombre o mujer, parte de tu pasado, parte de tu vida sentimental, quería saber lo mínimo de ti. Tenemos por acá la sota de espadas, la reina de bastos. Quería saber todos tus planes para acabar con ellos desde lo oculto, una y otra vez. Todo esto, mi colectiva, queda atrás de parte de esta persona negativa que te dañó una y otra vez. Quería acabar contigo, con tus energías, mi colectiva. Quería derrumbarte, quería acabarte. Yo voy a la carta del sol que me indica que vienen cambios muy positivos a pesar de todo lo que pasaste por culpa de tu expareja. Vienen cambios positivos hacia ti, es lo que sembraste, fuiste el karma para esta falsa persona y recibirá lo justo de la vida. Toda acción tiene una reacción, chicos, y eso lo sabemos todos. Yo siento que quería verte sumergido, esta persona, en problemas, para verte humillado, para verte abandonado, para verte en soledad, para ver que le busques como tabla de salvación. Supuestamente que le veas como tu salvador. Pensó que no te darías cuenta de las atrocidades que estaba cometiendo y que estaba haciendo a tus espaldas. Puede ser que para algunos de ustedes pasaron años para que tú descubras la maldad de esta persona. Cuatro de copas. A pesar de todos estos actos de maldad, de frialdad, de abusos, tú no pierdes la bondad de tu corazón. Tú sigues igual o mejor que antes porque dentro de ti no hay maldad, mi colectiva. La carta del mago. Yo siento que te practicó muchos entierros, muchos rituales, con la máxima intención de verte sufrir. Yo te hablo de una expareja que no quería que avances, que no quería que lograras nada. Tenemos aquí el seis de copas. Esta persona usó muchos planes, muchas estrategias para derrotarte. Hasta sacrificios de animales, pactos con entidades. Esta persona se extralimitó en cuanto a sus maldades. Y déjame decirte que de tantos ataques que realizó en tu contra, quiere venir esta persona a acercarse a ti. Pero no lo veo con buenas intenciones. Esta persona está perdiendo todo a nivel económico, porque acá tenemos el cinco de oros que me indica que está entrando en bancarrota, está entrando en un desajuste económico. No podrá huir del karma que le llega. Esta persona en algún momento pensará en escapar, en huir, porque ha hecho muchas cosas en tu contra, mi colectiva. No podrá huir del karma que le llega. Porque yo siento acá que este mago, este hechicero que formó parte de tu pasado, de tu vida sentimental, manipuló muchas brujerías. Yo te hablo de una persona narcisista que quería que te arrastres ante él o ella y está enloqueciendo por ello, porque te quería ver totalmente acabado. Las cartas me dicen claramente que hay un hombre o mujer, parte de tu pasado, parte de tu vida sentimental, una expareja que ha venido manipulando brujerías, realizando rituales, manifestaciones. Te manifiesta, quiere verte de vuelta, pero por maldad no soporta más, te quiere a su lado. Es alguien que quiere verte implorando perdón. Ha hecho de todo esta persona. Ha pagado por vigilarte, porque te espiguen, porque te observen, mi colectiva. Te ha trabajado día y noche con hechizos. Es una persona muy peligrosa que ha decidido no dejarte en paz, no soltarte porque piensa que tú y él o ella forman un solo ser. Esta persona está enloqueciendo porque hasta ahora no logra ver los resultados que quería. Es alguien que pasó de ser una persona muy significativa a ser una persona extremadamente negativa, extremadamente tóxica. Ocasionó muchos chismes a tu alrededor. Yo veo acá la carta de la luna, una persona que oculta muchos secretos sobre cosas que hizo en tu contra. Se convirtió en tu peor enemigo. Ocasionó mucha toxicidad a tu alrededor. Déjame decirte que con el único afán de verte solo, de verte sola. Esta persona, mi colectiva, te hizo la vida de cuadritos en algún momento. Quiso acabar con tu estabilidad. ¿Qué te digo yo, sota de espadas por aquí? Una persona que planea un encuentro inesperado como para que no sospeches de sus planes de maldad. Tal vez tú ya estás preparada, ya intuyes esta situación o estás preparada ante una situación así, ya que tú sabes cómo se maneja esta víbora. Nunca cambia, nunca va a cambiar. ¿Qué te digo? Tiene dotes de actor, de actriz, porque es muy dramática esta persona. Siempre se ha victimizado ante los demás. Ha enviado a otras personas para que te amarguen la existencia. La carta del colgado. Ha enviado a muchos para que te amarguen la vida con chismes. Y tal vez no lo logró, por eso tomó la decisión. La peor de todas, de trabajarte con brujerías, con magia, mi colectiva. Está enloquecida esta persona porque piensa que a los que envió son unos inútiles, son unos ineptos que no han logrado nada. Esta persona malvada quiere que le des cabida, que le escuches. ¿Para qué? Para engatusarte y luego lastimarte. ¿Qué te digo yo? Ha venido manifestando cosas terribles en tu contra porque quiere verte destruido, destruida. Mi colectiva. Es una persona extremadamente negativa. ¿Qué te digo acá con la carta de la reina de espadas? Yo acá, una mujer que actuó en complicidad con tu expareja. Alguien que lidera al grupo de personas que te han estado atacando. Alguien que te tiene mucha envidia, mucho resentimiento, mucho odio. Yo siento que siente competencia hacia ti. Es muy irónica esta persona cuando habla, muy cizañosa, muy mentirosa, muy fría, muy calculadora. Le gusta crearte ambientes de maldad, de sufrimiento. Puede ser un familiar de tu expareja que ha venido actuando en complicidad. Yo creo que esta mujer en algún momento ha querido contactarte y llamarte para llegar a ti con mentiras, con chismes. Crear una trampa, una estrategia a base de chismes. Pero esta mujer quiere verte mal. Quiere disfrutar tu sufrimiento. Quiere crear algo acerca de mentiras, acerca de chismes para llegar a ti, mi colectiva, y acabar con tu tranquilidad, con tu paz. A estas personas les da rabia, les da furia verte tranquilo, verte en armonía, verte en paz, verte en paz. Han hecho de todo para acabar con tu tranquilidad. Quieren aplicar una estrategia porque te han trabajado con brujerías, con magia, y se la han pasado pensando cómo derribarte más rápido. Y esa forma es llegar a ti físicamente, pero con estrategias de algún cuento, alguna intriga, algún chisme, alguna mentira, con alguna sonrisa falsa, mi colectiva. No les creas, son personas muy patrañas, muy, ¿qué te puedo decir?, llenos de patrañas o que crean patrañas en tu entorno. Yo te hablo de una pareja, una expareja despreciable que está enojada, enojada contigo porque no hay a la forma de llegar, pero es por puro egoísmo, pura maldad. Yo siento que lo mejor que pudiste es hacer, alejarte, tomar distancia, poner límites porque esta persona es muy malvada. Es un ser muy narcisista, un ser astuto que quería quitarte todo, que te observaba todo el tiempo y enviaba a otros a vigilarte para que le lleven información de ti. Ha tratado todo el tiempo de mantenerse en lo oculto, detrás de terceras personas, desde ahí dirigiendo todos sus ataques. Es alguien que mi colectiva no ha querido cambiar, ha desechado esas opciones de cambio, mi colectiva. Yo te hablo de una persona rotundamente negativa, una persona que no le gusta perder, que siente que no puede perder ante ti. Compite contigo todo el tiempo porque ha querido dañarte, acomode el lugar. ¿Qué te digo mi colectiva? Si tú perdiste un negocio, perdiste dinero, todo lo que hayas perdido se lo debes en primer lugar a tu expareja, a un ser muy desalmado, que ahora está probando la sopa del derrumbe que quiso provocar en ti. Está en etapa mi colectiva de castigo, está en etapa de justicia, está en etapa de juicio, por decirlo así. Le toca pagar lo que hizo. Yo siento que alguien más le acolitó una energía femenina, parte de su entorno muy cercano, puede ser su hermana, su prima, su tía, su cuñada, su mano derecha. Una energía femenina puede ser una madre en algunos de los casos, que vibra en igual maldad que esta persona. Es aquella persona que le aconsejaba qué hacer, que le daba fuerza, que le empujaba en todo momento a tu expareja para qué, para que te dañara, para que te acosara, para que te espiara. Yo siento que tu expareja se siente ofendida si te alejaste de él o ella, hombre o mujer, recuerden chicos. ¿Qué te digo yo? Con el cinco de oro se rompió la piñata y recogerán del piso todo lo que te enviaron estas personas, tu expareja junto a su familiar y junto a seres cercanos que le acolitaron, que le secundaron, que le ayudaron secretamente. Ahora están desesperados. Aparentan fortaleza, pero no es así. Están ardiendo de coraje, está ardiendo Troya en la vida de estos seres. Están recibiendo los frutos de lo que te enviaron a ti. Son personas que las tienes en contacto cero. Tú te fuiste, te alejaste y algunos lloran por ti. Lloran por ti, pero no porque te quieren o te extrañan. Lloran por ti porque sienten que te les escapaste de las manos, que te fuiste de sus garras, porque son seres muy miserables que en algún momento te lastimaron, te ofendieron, te manipularon, te maltrataron y decidiste alejarte. Una pareja tóxica, negativa. Yo te hablo acá, si es hombre esta persona de tu pasado, un hombre mujeriego, un hombre totalmente negativo, una persona que disfrutaba viéndote sufrir. Si riendo te hicieron daño, estas personas ahora están llorando por todo lo que les está pasando. El karma les está pisando los talones. Yo siento que quieren venir hacia ti varios de estos personajes que actúan en tu contra, con chismes, con mentiras, ¿qué te digo?, con historias falsas, pero solo para verte sufrir. Son personas que están frustradas, son personas que se sienten frustradas porque han hecho una y otra cosa en tu contra. Son personas que están trabadas en la vida, personas que están pasando por rupturas sentimentales, no son felices estas personas porque te atacaron por todos lados, desmedidamente, negativamente, que no tuvieron piedad hacia ti. Yo siento que te hicieron amarres múltiples veces y así mismo están pasando por sufrimiento debido a esto. No saben qué hacer. Mi colectiva La Rueda de la Fortuna, en esta lectura, me dice que se aproxima algo a tu favor en todos los aspectos por Dharma. Lo mereces porque Dios lo quiere así, porque trabajaste por ello, te sacrificaste durante mucho tiempo y a pesar de todo seguiste adelante. Yo siento que fuiste muy utilizado, muy utilizada por falsas personas de tu entorno. Fuiste muy traicionada, muy, ¿qué te digo yo?, muy lastimado. Te causaron muchas heridas emocionales. A pesar de que hiciste mucho por tu expareja en algún momento, le ayudaste, le apoyaste, te clavó la puñalada por la espalda. Ahora se están destruyendo porque en algún momento no les importó tu destino, se la pasaron hablando mal de ti, regando chismes por doquier, tratando de que muchas personas te odiaran y te atacaran. ¿Qué te digo yo?, vienen muchos cambios para tus enemigos, por lo que tanto pagaron para ver en ti. Yo siento que se vaciaban los bolsillos, tanto tu expareja como sus seres cercanos, sus familiares, sus allegados, para solventar gastos extras, como brujerías, como pagos a terceras personas, para que hablaran de ti. Crearon una campaña de difamación. Pero todo el tiempo está siendo protegido, protegida, mi colectiva, por el universo. Está siendo protegida por tus ángeles. Yo siento que esta gente se está hundiendo hasta el cuello. Metieron las cuatro patas, por decirlo así. Acá actuaron por celos, por envidia, por competencia. Te atacaba a mucha gente. Desde las amantes o los amantes de tu expareja, te han estado haciendo magia. ¿Por qué? Porque tu expareja iba por todos lados haciéndose la víctima, llorando, pregonando que tú le habías quitado, que tú le habías robado, que le habías hecho brujería. Creó una locura colectiva. En algunos de los casos te realizaron brujerías, personas que tú ni conoces, personas que son desconocidas totalmente para ti. Fue una persona muy abusiva, muy atrevida, que te lanzó varios rituales. Quería verte desgastado, destruido. Y tú tal vez ni por enterada que hasta los amantes, las amantes de tu expareja te odiaban y que te ven como competencia. Tal vez porque saben que esta persona que te ha atacado tanto, aún te ama. Imagínate tú, te ha atacado, ha querido destrozarte la vida a la distancia, porque estás en contacto cero, pero aún así, supuestamente te ama. Imagínate tú, amar, pero destruir. Se acercan a ti para observarte varias personas, como cualquier persona, fingiendo que no pasa nada, pero es para que tú te confíes, para poderte atacar y que tú no los descubras. Han hecho de todo en lo oculto, son tus enemigos directamente, enemigos ocultos, que les gusta estar en caos. Han movido de todo, mi colectiva, han querido verte en modo colgado. Ahora esta gente está así, no saben qué hacer, no pueden moverse, están atrapados. ¿Por qué? Intentaron de todo para hacerte daño, para robarte la luz, que no te queden opciones, que no encuentres la puerta de escape, que no hay soluciones, que no hay soluciones en tu vida. Levantaron entes a toda hora para ocasionarte derrumbes, para ocasionarte pérdidas a ti, a los tuyos, para verte en soledad. Gozaban haciéndolo todo el tiempo, pero tú tienes, mi colectiva, una protección, y estos seres lo saben. Estos seres saben perfectamente que tú estás siendo protegido, protegido por tus ángeles. Día y noche, cuando duermes, cuando estás despierto, cuando sales, cuando entras de tu hogar, pídele al arcángel Miguel, mi colectiva, que corte con toda esta negatividad, con toda esta brujería que ha venido, emprendiendo en contra de ti, tu expareja, con sus familiares, con sus seres cercanos, con sus amistades, y con personas desconocidas, porque ha querido acabar contigo. Ahora, le llega a la justicia divina, le toca sonreír por lo que te hicieron a ti. ¿Por qué? Unos pagaban para que te hagan brujerías, otros para que te observen, te vigilen. Realizaban brujerías con sus propias manos, dentro de sus propias casas, mi colectiva, personas que fingen ser lo que no son, personas que fingen tener estatus cuando no lo tienen, personas de doble cara, personas hipócritas, que fingieron en todo momento ser buenos, se victimizaban y a ti te culpaban, de muchas atrocidades que nunca cometiste. Por justicia, esta gente está atrapada, con sus propios rituales, no pueden descansar, no pueden dormir, sobre todo esta energía femenina, que en algún momento apoyó todas las maldades de tu expareja. Quería destrozarte la vida. Esta persona está pasando por pérdidas de trabajo, pérdidas de empleo, rupturas sentimentales, pérdidas de dinero. Estas personas están recibiendo de su propia medicina, de la que en algún momento te enviaron a ti. Están probando de lo que te enviaron en repetidas ocasiones. Yo siento que te torturaron durante muchísimo tiempo, querían verte sufrir, querían verte en agotamiento, querían verte en un cansancio, querían verte hostigado, cansado, harto de tanta maldad que te enviaban, mi colectiva. Viene la justicia hacia ti, se da la vuelta a la tortilla, como se dice, y todo cambia. Las personas que en algún momento estuvieron arriba disfrutando, celebrando por tu caída, celebrando por tu maldad, incluida tu expareja, entrará en una etapa de bancarrota, de sufrimiento, de soledad, de angustia. Todo lo que se hace en esta vida se paga. El karma existe, la justicia divina existe, chicos, y aunque estas personas se hayan reído de ti, de todos los castigos o karmas que te enviaron, que fueron muy injustos, ahora les tocará sonreír por lo que les llega. Chicos, hasta aquí la lectura, espero que haya sido de total agrado para todos ustedes. Aquellas personas que aún no forman parte de esta comunidad, les invito a suscribirse, activen la campanita de notificaciones, y regálenme un me gusta. Los quiero mucho, besos, bendiciones para todos ustedes. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!